Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, te ofrezco mi petición en unión con la amarga pasión y muerte de Jesucristo, tu Hijo, junto con los méritos de tu Inmaculada y Admirable María, siempre Virgen, y de todos los santos, especialmente de Santa Juana de Arco. Baja tu mirada a mí, Señor misericordioso, concédeme tu gracia y tu amor, amablemente, escucha mi oración. Amén. Dulce Santa Juana de Arco, aboga por mí ante el trono de Dios omnipotente, que pueda considerarme digno de ser concedida la solicitud que he pedido. Ayúdame, Santa Juana, para ser más como tú en el intento de amar al Señor con todo el corazón, alma y mente. A través de tu guía y oración, ayúdame a ser un verdadero devoto cristiano, para que pueda conocer y ver la voluntad de Dios. Ayúdame ahora, Santa Juana, en mi momento de necesidad. Te pido que seas siempre y estés cerca de mí, y que seas mi guía y me acerques cada día más a Jesús. Gracias Santa Juana por haber escuchado mi oración. Santa Juana, enviado por Dios, reza por mí. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres de gracia. El Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Juana de Arco, ruega por nosotros. Oración. Amada Santa Juana de Arco, quien cuya fe era tan firme y amante de la Eucaristía, apóstol y profeta de Dios, armado solo con su fe, y cambió el corazón con su propio ejemplo, e inspiró a otros a la fe, y protegió a un país y a sus generaciones, alejadas de la ruina. Te pido que me conceda una petición a Dios, que es la intención de esta novena, si es su voluntad. Oro para que ella también conceda a través de su patrocinio y su gracia. Crees que en la fe, para emaluar su vida en todo lo que hago. Tú que tuviste una muerte mártir, exclamando, en nombre de nuestro Salvador Jesucristo, es mi sincera oración, no importa cuál sea la circunstancia de mi hora final. Amén.